Música Acá están todos los goles de la ficha La número 12 de la apertura Martín Corría para River 35 del primero Y River le ganaba a Cerro 1 a 0 En el parque Federico Marzaroldi Pero va a llegar la igualdad El empate del equipo Luis Celeste que vestió de negro En la oportunidad gran asistencia De Felipe Klein y Nicolás González A los 13 del complemento Puso el 1 a 1 final 5 goles, victoria de Wanders 3 a 2 sobre Rasen en el Roberto Santiago Bellini De cabeza a los 4 minutos Arriba el Bohemio 1 a 0 A los 7, atención A todo vapor, arrancó el partido para Wanders Manuel Castro Defina el Ras y pone el segundo Arriba estaban los Bohemios Sobre el final, en el último cuarto de hora Llegan 3 goles más en el partido Primero Nacho González Al rebote del penal Ponía el 3 a 0 a los 32 Del complemento A los 45 El descuento, el primero Michael Cabrera Cabezazo contra el palo Inatajable para Martín Rodríguez Y atentos porque viene un gol en contra Gol en contra de Paulo Lima La peinó y la clavó abajo A no Wanders igualmente Rasen 3 a 2 Empate entre Rampla y Atenas 1 a 1 Sebastián Ramírez Allí está de penal A los 20 del primero Ganaba Atenas 1 a 0 El empate a los 39 Matías Rigoletto Allí está el goleador Poniendo el 1 a 1 Que fue final Goleada de Danubio A continuación En el casto Martínez La guarda de San José Miren el primer gol Miren el primer gol Ganó Danubio 3 a 0 En San José Agónica victoria De Defensor Sporting A los 46 del segundo tiempo Ernesto Goñi De cabeza Y allí El equipo violeta Como estaba Eduardo El equipo violeta Les digo Ganó 1 a 0 A Liverpool En la noche del viernes En el estadio Luis Francini En el centenario Ganó Peñarol 3 a 0 A Fénix Maximiliano Rodríguez A los 25 del primero 1 a 0 Peñarol A los 16 del segundo Otra vez La Fiera Otra vez Rodríguez El centro de Rojo Y de cabeza Bien lejos de Deniz Para el 2 a 0 Auri Negro A los 33 Llega el tercero Y lo va a hacer El Cebolla El anticipo de Lucas Hernández Palacios cambió Y de cabeza Cebolla De cabeza Cebolla Peñarol 3 Fénix 0 Y cerramos con la victoria Del único líder Que tiene la apertura En la semana previa Al partido clásico Atención Es Nacional Que en el parque central Le ganó 1 a 0 A Boston River Desde allí Le pegó Cristian Oliva A los 35 del primero Ganó Nacional 1 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!